¿Sos guitarrista? ¿Te gusta el sonido del rock, el metal clásico de los 90? Y después de esta gloriosa fecha tenemos novedades para vos desde el NAM 2023 de la mano de la gente de PIVI que ahora está sacando reediciones del 6505 y el 65052 de los 90. ¿Cómo salen estos proyectos de reedición? Bueno, se basan en el amplificador Custom, el Signature de Misha Mansur que es el que está abajo de estos dos excelentes amplificadores que son reedición. Básicamente lo que pasó con Misha Mansur es cuando le empezaron a hacer el amplificador Signature de él bueno, él tenía un PIVI, un 6505 de los 90, que sonaba diferente por alguna razón de los que se hacían cuando le empezaron a fabricar su Signature. Y no, no entendían por qué, entonces lo desarmaron y empezaron a probar a ver qué es lo que está pasando acá y realmente la gran diferencia era que el transformador de salida que tenía el PIVI de Misha era diferente. No sé qué tenía, pero era diferente. Entonces lo analizaron, hicieron una réplica de este transformador y dijeron bueno, ahora que esto quedó espectacular sonando mejor vamos a hacer reediciones del 6505 y el 65052 que son los que ves acá arriba. Ahora tienen este nuevo transformador de salida que hace que suenen mucho más copados con mucha mayor definición en todas las frecuencias, especialmente en los medios y tienen otra característica que es fundamental y que seguro te va a encantar el transformador de entrada es Switching. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier lugar del mundo donde estés, enchufás y anda no te calentás más porque 120, 220, 240 no te importa más el voltaje simplemente enchufás tu 6505 o 65052 reedición y va a andar y sonar espectacular. Recordá que estos equipos nuevos PIVI están diseñados por el genio y amigo personal de mi persona James Brown que era el dueño de Amtswicker y ahora se fue, vaya hace dos años se fue a trabajar para PIVI y es el creador del Brown Sound el sonido de Van Halen así que si te gusta ese sonido estos equipos son para vos y los conseguís en Gearhaven y GH Systems.